Gerencia para todos con Rafael Nieves es presentado por Multimedia Acción Empresarial. La gerencia puede aplicarse en todo, también en la seguridad vial. Aplicar la velocidad adecuada, respetar las señales de tránsito y el buen estado del vehículo son fundamentales para evitar accidentes. Por eso, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio siempre. También el casco de protección, en el caso de los motorizados. Es necesario mantener la concentración mientras manejamos y fijarnos en todos los vehículos que están a nuestro alrededor. Apliquemos la gerencia vial. Utilicemos nuestros celulares solo si tenemos dispositivos para tener las manos libres. Seamos inteligentes. Apliquemos la gerencia vial. Gerencia para todos con Rafael Nieves es presentado por Multimedia Acción Empresarial.